Los apartamentos La Laguneta están en una tranquila zona residencial de Lanzarote, a 500 metros de las playas de Puerto del Carmen. Hay una piscina exterior y un aparcamiento gratuito. Este moderno complejo está situado en el distrito de Tías, a unos minutos del aeropuerto de Lanzarote. Todos los apartamentos La Laguneta disponen de balcón privado. También cuentan con un salón diagonal dormitorio con televisión vía satélite y caja fuerte. En los apartamentos también hay una cocina con nevera y hervidor de agua. En el vestíbulo hay un pequeño supermercado. Hay conexión inalámbrica a internet, gratuita en las zonas comunes. También hay una mesa de billar. El campo de golf Lanzarote está a 3 minutos en coche. A 5 minutos a pie del complejo hay una parada de autobús. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.